Un paraguas salió de su casa y llorando la mala llegó porque un bobo que estaba en la plaza, como un bobo sin paraguas de mango porque no había salido un bobo a la calle, pero hoy me cojo a mi perder porque fuiste mando a bajar el bobo, me da risa tu caso, me de tal parece que estaba maldita, pues no sé que otra cosa pensar Parece mentira nene, por todo me han hecho llorar saliste contenta y feliz, regresa llorando y moja Parece mentira nene, por todo me han hecho llorar Parece mentira nene, por todo me han hecho llorar A ese que le dicen bobo, de bobo no tiene nada Parece mentira nene, por todo me han hecho llorar ¡Gracias! Parece mentira nene, por todo me han hecho llorar ¡Gracias! Con poboa no quiero nada Parece mentira nene, por todo me han hecho llorar ¡Hoy estás a la pentila, con las paisas moja! Parece mentira, nene, por bóba te han hecho llorar. Parece mentira, nene, por bóba te han hecho llorar. Y llorar con el corazón, que llorar no puede ganar. Parece mentira, nene, por bóba te han hecho llorar. No te hagas la boquita, que tú no eres bobada. Parece mentira, nene, por bóba te han hecho llorar. Saliste salmino nada, regresando el tujado. Parece mentira, nene, por bóba te han hecho llorar. Saliste contenta y feliz, regresa llorando y moja.